Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás Sus caprichos no podrán nunca jugarte conmigo Ya que la oportunidad nunca, nunca la tendrás No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más recabido y alejarme de tu amor Ya sé por qué caprichos no seguirás por el resto de tu vida Si volvieras a nacer, caprichos no vas a ser Era una gotita, una sola gota Era una gotita, una sola gota Muy misteriosa Pero esa gotita me hizo pensar De que traería un gran temporal Y con mi amorcito ya no podía salir a pasear Era una gotita, una sola gota La gente anuncia va y yo estaría Sola, muy sola Ella no me deja, era mi amor Tengo que esperar que regrese el sol Por eso, la arena Ver en mi ventana Tu, 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 tu La sola salchota Parece luna La canción que nunca caja Y la luna en la clara Al dar tu pulpo vaciado Fue el parol de enamorado De medianoche Bon, 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 bon Al brillar mil estrellas Bon, 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 bon Nos desearon felicidad Y en la arena dibujamos Corazones que se quedaron Fundamentados Toda la vida Un baño en el barco nuestro comenta Las miradas se cruzaron Moridos malos se encontraron Y por eso tan hermosos Y un beso jubiloso Ya nacía Nuestro amor No un silencio Risa Ven de nada Y en el barco nuestro comenta Y un beso jubiloso Y un beso jubiloso Y un beso jubiloso Natalia Cuevas, fuerte aplauso para él.